Bienvenidos a este espacio de luz, a este nuevo encuentro con la luz, a donde voy a compartir con ustedes esta tarde algunas palabras muy fuertes, muy lindas, muy energizantes del Arcángel Miguel, para que estemos siempre pendientes de sostener la luz en nuestra vida. Vamos a comenzar, si les parece bien, como lo hacemos siempre conectándonos con nuestra fuente, nuestro origen, nuestro ser, nuestro Dios Padre Madre y también vamos a reforzar la protección, espero que todos hayan hecho su protección este día, vamos a reforzarla de todas maneras, y vamos a hacer también nuestro trabajo de purificación con el fuego sagrado, como siempre lo hacemos. ¿Listos para empezar? Marta, Carla, Vicky, Blanca Estela, Socorro, ¿todos listos, todas listas? Bueno, vamos entonces a empezar. Hola Floppy, los invito en este momento a que enderecen la columna vertebral, sentémonos cómodamente a donde estemos, tomemos una inspiración profunda, exhalemos lentamente y cerremos los ojos. sigamos respirando de forma natural sin ningún esfuerzo pero relajemos completamente todo nuestro cuerpo físico soltemos toda tensión aflujemos los músculos y con cada respiración nos sentimos más y más relajados mientras permanecemos plenamente alertas y conscientes de todo lo que está sucediendo hacemos a un lado todas las preocupaciones simplemente nos entregamos a este momento presente y estamos aquí y ahora completamente alertas serenos conscientes pero en silencio y en perfecta y en perfecta paz y así elevamos nuestros corazones en alabanza y adoración a tu presencia amado Dios padre, madre de toda vida todo poderosa y omnipresente luz del universo infinita conciencia universal una fuente suprema de toda vida yo soy arrodillado arrodillados en lo más profundo de nuestros corazones reconocemos el bien y la luz divina presente en toda vida como en nuestro propio corazón bendita llama triple inmortal de vida voluntad sabiduría y amor inhalemos y exhalemos y exhalemos magno Dios en mí asumo ahora tu eterno amanecer recibiendo tu magno esplendor y actividad que se experimentan y manifiestan visiblemente poderosa presencia yo soy asume el comando de nuestro ser externo el día de hoy dirige cada uno de nuestros pensamientos sentimientos palabra hablada acción y reacción produce solo perfección y sostén tu dominio manténnos siempre en nuestro lugar verdadero y perfecto muéstranos a cada momento que es lo correcto y a través de nosotros hazlo de manera perfecta así es amado yo soy lo que yo soy visualicemos un brillante manto de luz que nos envuelve completamente sellándonos en el poder invencible de la luz en el nombre de nuestra amada presencia yo soy amado arcángel miguel y amados ángeles de la protección envuelvan 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 protejan 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 sellen 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 a cada uno de nosotros con su armadura de luz azul sentimos la armadura de luz del arcángel miguel vistiendo nuestro cuerpo de la cabeza a los pies veamos al poderoso Elohim Hércules colocando su casco de protección en nuestra cabeza protegiendo completamente nuestro cuerpo mental veamos al amado Elohim Orión envolviéndonos y sellándonos en una esfera de puro amor divino de intensa luz rosada protegiendo y sellando nuestro cuerpo emocional emocional veamos a los siete poderosos Elohim y a los siete poderosos arcángeles encendiendo nuestra corona de luz y veamos al amado Maica arcángel de la unidad sellando nuestra corona de luz con su llama de unidad amado san Los Ángeles del Fuego Violeta, enciendan, enciendan, enciendan ahora, un poderoso pilar de fuego violeta, en, a través y alrededor de todos nosotros. Visualicemos a Los Ángeles del Fuego Violeta, llenando la atmósfera alrededor de este lugar, dirigiendo su radiación dentro de la causa y núcleo de toda energía mal calificada, disolviéndola con el fuego violeta, hasta que todo, dentro y alrededor de nosotros, flamea con pura luz, llenando este lugar y a todos nosotros con la llama de la perfección en acción. Constantemente intensificando la humildad, dignidad y gracia. Para comandar y cumplir, solo con la divina voluntad de la única, infinita, universal conciencia, toda la humanidad ahora toma plena responsabilidad por sus vidas. Nuestro amor es incondicional, y el deseo de servir activa, dentro de nuestras expresiones de vida, todo el poder, todo el poder, el esplendor, la luz y el amor requeridos, para plenamente manifestar el divino plan de Dios, aquí mismo, ahora mismo y eternamente sostenido. Yo ahora, completamente abro mi corazón, mente y verdadera esencia, solo a la afluencia y expresión de la divina voluntad. Colmado con la gracia de la universal conciencia, mi único deseo es ser la voluntad de Dios en todas las cosas, percibir la voluntad de Dios en todas las cosas, y discernir la voluntad de Dios en todas las cosas. Así es, yo soy lo que yo soy. Suavemente, tomemos una inspiración profunda, exhalemos lentamente, y volvamos a abrir los ojos. Nuevamente, muy buenas tardes, y bienvenidos a todos. Bienvenidos a este espacio de luz, a esta actividad de luz, y a este encuentro con la luz. Quisiera preguntarles, si todos me están escuchando y viendo bien en este momento, ¿qué es lo que yo soy? Si hay alguna persona que no puede escuchar, excelente. Le podrían indicar si son tan amables a Analia, que no puede escuchar, que salga de la sala y vuelva a entrar. Porque está bien el audio, pero a veces esas cosas pasan. Bueno gente, aquí estamos, una vez más, compartiendo este espacio de luz. Yo sé que a veces uno tiene muchas cosas que hacer, actividades a lo largo del día, y sabiendo que comenzamos la actividad a la hora, puntualmente, como siempre lo hacemos, a veces llegamos a último momento con los preparativos, dejando de ordenar las cosas, y todo lo que estamos haciendo, para sumarnos a la actividad un poquito más tarde, y ya empezada. me gustaría realmente invitarlos a que estén presentes desde el principio, no se pierdan ni un minuto de esta actividad, porque, a ver, no es que ustedes se vayan a perder algo que yo pueda decir que sea importante, sino que es importante la preparación que hacemos para comenzar. es importante conectarnos con nuestra presencia, es importante reforzar nuestra protección, es importante trabajar un poco más con la purificación, con el fuego sagrado, como siempre lo hacemos al comienzo de la actividad. entonces, a veces, la gente solamente espera las palabras que uno tiene para compartir, por supuesto, que esas palabras pueden abrirnos la conciencia, pueden darnos pistas, para llegar a lugares, a donde antes quizás no llegábamos, en la comprensión, de algunas cosas que estamos viviendo, sin embargo, la preparación inicial, es la que nos va a permitir, hacer la conexión completa, y que esas palabras sean mucho más que solamente palabras. entonces, nuevamente, hagan el esfuerzo, no se preocupen en explicarme, si podían llegar más temprano o más tarde, o si se complicó, en realidad, es por ustedes, se los digo, es por ustedes, traten de arreglar las cosas, con tiempo, para poder estar desde el principio, para poder hacer esa conexión, y si por cualquier cosa, llegan un minutito, dos minutitos, ya comenzada la actividad, sumérjanse en la meditación, no se pongan a escribir, no se pongan a escribir, ni a saludar, ni a decir, hola, ya llegué, al fin, porque, es más importante que participen de lo que estamos haciendo, y dejemos los saludos para hacerlos después, se los digo con todo el amor, se los digo de corazón, no me gustaría que nadie se sienta regañado, porque no es la intención, además, jamás regaño a la gente, ni mucho menos ofendidos, ni nada de eso, pero realmente es por el bien de todos, y también de la actividad que estamos haciendo juntos, hoy voy a compartir con ustedes, unas palabras del Arcángel Miguel, no sé si sea la fuerza de él, también la que me dice, la que me hace decirles estas cosas, pero, es que a veces hay que, hacer hincapié, en cosas que, si bien decimos todos los días, hacemos todos los días, las decimos y las mencionamos una y otra vez, a veces no, somos suficientemente disciplinados, en luego aplicar esa enseñanza, entonces, ¿qué sucede? Escuchamos las palabras, vemos los libros, nos dan muchas luces, mucha claridad, entendemos muchas cosas, y felices, nos lanzamos a la vida, llenos de esas palabras, llenos de la información, y sin embargo, nos olvidamos de protegernos, nos olvidamos de hacer nuestra protección, de sellarnos, en un pilar de fuego violeta, entonces, salimos al mundo, salimos a la vida, y las cosas negativas, que hay en el mundo, y que hay en la vida, nos cruzan, a cada momento, y quizás veníamos ingenuos, tranquilos, felices, disfrutando, de un lindo día, y algo negativo, nos pasa, y entonces, en ese momento, por supuesto, nos sacamos totalmente de onda, nos desarmonizamos, nos angustiamos, nos preocupamos, incluso decimos, ¿y por qué me pasan estas cosas? Yo que estoy leyendo libros espirituales, participando de actividades de enseñanza espiritual, ¿por qué me pasan estas cosas? Y estas cosas pasan, por una ley científica, mecánica, precisa, absolutamente, certera, y es que, si nosotros, no hacemos nuestra protección, salimos a la calle, y estamos desprotegidos, es así de fácil, si yo, agarro un cuchillo, y me pongo, a cortar verduras, por más que esté haciendo decretos, por más que esté cantando un mantra, por más que, en ese momento, me estén acompañando, todos los ángeles, y arcángeles, si yo, me descuido, y después de cortar la verdura, sigo cortando, y me corto el dedo, el dedo se va a cortar, no es que porque estaba haciendo decretos, o porque estaba cantando, o porque estaba con los ángeles, entonces, el filo del cuchillo, no va a entrar en mi dedo, y no me voy a cortar, no sé si me, si me puedo, si les puedo transmitir la importancia, de hacer nuestra protección, todos los días, y a cada momento, y reforzar la protección, vamos a salir, reforzamos la protección, nos subimos al auto, hacemos la protección del auto, llegamos al lugar donde trabajamos, reforzamos la protección del lugar, nos protegemos nosotros, protegemos a nuestros compañeros de trabajo, a todas las personas, con las que entremos en contacto, esto es algo de todos los días, y de todo el tiempo, no es porque lo hicimos una vez, entonces ya está, vamos a estar protegidos por toda la eternidad, yo ahora estoy vestido, tengo esta remerita verde, como ven ustedes, porque es jueves, pero esta noche, cuando me vaya a dormir, me voy a sacar la remera, me pondré el pijama, a la mañana, me saco el pijama, me doy una ducha, si no me vuelvo a vestir, si no me vuelvo a poner la ropa, no se pone sola, yo me las tengo que poner, tengo que ir al armario, perdón, y decir, quiero ponerme esta camisa, este pantalón, y me lo tengo que poner, entonces, todos conocemos la armadura de luz, del arcángel Miguel, muchas veces hemos hablado, de esa armadura de luz, la invocamos, todas las veces, que hacemos una actividad, pero la invocamos al principio, entonces si alguien, llega a la actividad, cinco minutitos más tarde, quizás no lo invocó, esta mañana, invocaron su armadura de luz, se vistieron antes de salir a la calle, en la armadura de luz, del arcángel Miguel, reforzaron esa armadura de luz, a lo largo del día, varias veces, nos toca a nosotros, bien, por los que lo hacen, y los que no lo hacen, nadie los va a regañar, más que la energía, las negativas, ese es el regaño, de la vida misma, porque no hicimos lo que teníamos que hacer, bien, el 2 de septiembre, de 1990, el arcángel Miguel, nos decía, amados seres, yo he escuchado, vuestras llamadas, y desearía que supieran, que cuando sale, una llamada sincera, mis legiones y yo, respondemos de inmediato, ustedes no pueden imaginar, el gozo dentro de los corazones, de mis benditas legiones, por la oportunidad de servir, a la humanidad, especialmente en los tiempos, que la necesidad, que la necesidad, es grande, ustedes han aprendido, que las huestes angélicas, son esencialmente, seres de sentimiento, y que ellos, son motivados fuertemente, a través de la compasión, por aquellos que aún, no se han desarrollado, en sus cuerpos emocionales, tal es el caso, de los niños, del planeta tierra, la humanidad, tiende a aceptar, la apariencia, de causas negativas, que se manifiestan, en el mundo, a su alrededor, aunque estas apariencias, son con frecuencia, el resultado, de la energía, producida sin control, por el pensamiento inteligente, la ley cósmica, demanda, que cada uno, de tales pensamientos, se manifieste, una vez energizado, a través de la atención, de algún ser, investido, con el poder, de la creación, hasta que esta energía, sea transmutada, y mantenida libre, a través del uso, del fuego violeta, continuará, atrayendo, similares momentums, de mal calificadas energías, vuestras llamadas, vuestras llamadas, nos permiten, liberar la vida, de estos efectos, de creación humana, y les insto, a llamar, a mis ángeles, de protección, dentro de cada situación, de la cual ustedes, sean conocedores, en la vida diaria, voy a repetir, dos partes, del párrafo, que acabo de leer, la primera y la última, la primera dice, la humanidad, tiende a aceptar, la apariencia, de causas negativas, que se manifiestan, en el mundo, a su alrededor, la humanidad, tiende, a aceptar, las apariencias, hay una apariencia, la aceptan, en el momento en que la aceptan, se vuelve una realidad, es una apariencia, no tiene, porque es real, no tiene, porque manifestarse, no tiene, porque sostenerse, pero nosotros la vemos, la aceptamos, y se hace real, para muestra, el ejemplo, de lo que pasó ayer, con todos los temblores, que hubo, en Chile, y en diferentes partes, de Sudamérica, y revisando, los medios de comunicación, sobre todo el Facebook, iba buscando, cada uno de los comentarios, de las personas, y todos los comentarios, eran una afirmación, aceptando la situación, pero era masivo, era, a ver, quien ponía la foto, más angustiante, o quien hacía el comentario, más, digamos, de primera plana, diciéndole, el número, en la escala de Richter, de los temblores, cada vez más altos, más alto, y más alto, y más alto, y más alto, y no había, una sola persona, o muy poquitas, porque algunas sí, pero muy poquitas personas, que, ante la apariencia, lo que hacían era, quitarle, su poder, quitarle, su aceptación, y declarar, la perfección, en esa situación, entonces, ¿qué hacía yo? iba recorriendo, cada uno de los comentarios, en Facebook, y, pegando, el tratamiento, para, de amor, para pacificar, a las fuerzas de la naturaleza, por favor, hagan este tratamiento, de amor, para pacificar, a las fuerzas de la naturaleza, uno por uno, en todos los comentarios, que me cruzaba, revisando, ratito, nada más, en Facebook, entonces, es exactamente, lo que dice, el arcángel Miguel, vemos la apariencia, la aceptamos, en el momento, en que la aceptamos, se vuelve una realidad, la última parte, del párrafo, que acabo de leer, dice, vuestras llamadas, nos permiten, liberar, la vida, estos efectos, de creación humana, y les insto, a llamar, a mis ángeles, de protección, dentro de cada situación, de la cual, ustedes, sean conocedores, en la vida diaria, cuando conocemos, la situación, cuando nos enteramos, cuando la vemos, cuando vemos la apariencia, enseguida, tenemos que hacerla, invocar, y no, darle, nuestra aceptación, y no, esto, esto es, vital, sumamente, importante, porque, por ejemplo, ante la manifestación, de un temblor, de tierra, que es algo, que, se transmite, de forma viral, como le dicen, hoy en día, de forma masiva, y todo el mundo, empieza a hablar de eso, hay noticias, hay videos, hay comentarios, la televisión, los noticieros, los medios sociales, todo el mundo, hablando de eso, si lo que hacen todos, en masa, es cargar, esa apariencia, entre comillas, con un sentimiento, de angustia, de temor, y sobre todo, de aceptación, aceptando, que eso está sucediendo, entonces, ¿qué sucede? Todas las fuerzas, de la naturaleza, van a decir, adelante, sigamos con esto, sigamos con la fiesta, si eso es lo que la humanidad, está decretando, en este momento, si, los sentimientos, en masa, de la humanidad, nos están, arengando, nos están, echando porras, como dicen en México, para que sigamos, con el temblor, con los movimientos, con las olas, y con los tsunamis, ese es el efecto, eso es lo que nosotros, causamos, pero la humanidad, como bien dice, el arcángel Miguel, siempre, tiende, a aceptar la apariencia, y no solamente la acepta, sino que, se aferra, se aferra, es como si una parte de nosotros, nos gustara sufrir, nos gustara ser víctimas, nos gustara pasarla mal, y tener problemas, para poder decir, solo al mundo entero, les voy a dar otro ejemplo, de otra cosa, que pasó hace tiempo, y no tiene que ver con esto, pero, es igualmente efectiva, me llamó una persona, y me dice, acabo de comprar, un pasaje de avión, para mi mamá, y la persona, que me vendió, el pasaje de avión, me estafó, y no me dio el pasaje, y ahora, no me devuelve el dinero, y tampoco me atiende, ¿qué puedo hacer? Mi respuesta, enseguida, fue decirle a la persona, mira, en primer lugar, yo, no puedo hacer nada, la única que puede hacer algo, eres tú, o sea, yo no puedo hacer nada, con lo que pasó, ni nada, con la persona, que te estafó, ustedes son los que están manejando, esas energías, pero si hay algo, que tú puedes hacer, no lo aceptes, no le des tu aceptación, porque cuando sucede algo así, lo aceptas, no te das cuenta, que en el momento, en que dices, me estafaron, me robaron, lo estás aceptando, y en ese momento, se vuelve, tu realidad, no porque alguien te estafó, ni porque alguien te robó, ni porque tenía que pasar, porque tú lo aceptaste, yo le respondí eso a la persona, y por supuesto, pasaron días, no sé si semanas, y muchas veces, ni siquiera me entero, porque la gente después, no me cuenta que pasa, pero esta persona, si me respondió, pasaron algunas semanas, y me escribió en estos días, diciéndome, quiero contarte, qué pasó, con esta persona, a la que le compré el pasaje de avión, y me estafó, resulta que, entendí lo que me dijiste, no acepté la situación, y empecé, a orar, y a decretar, que el bien se manifestara en mi vida, y que ese dinero, volviera a mi vida, y que yo pudiera, y tuviera el dinero necesario, para comprar el pasaje, para que mi mamá, pudiera viajar, como yo lo quería hacer, pasaron unos días, y esa persona, que me estafó, me llamó por teléfono, y me devolvió el dinero, y me devolvió el dinero, esto, que parece, tan simple, y es, así de simple, tenemos, que vivirlo nosotros, tenemos, que hacerlo, nosotros, les puedo contar, otra historia, porque, la ley, responde, de diferente manera, recuerdo, hace muchos años, mi maestra de yoga, que ya, desencarnó hace tiempo, en aquel entonces, me contó algo, que le pasó, en un momento de su vida, ella, trabajaba, de enfermera, en un hospital, cobró su sueldo, se lo dieron en un sobre, lo guardó en el delantalcito blanco, y cuando llegó a la casa, se dio cuenta, que se había olvidado el delantal, en el hospital, entonces, llamó por teléfono, y le dijo, a uno de sus compañeros, por favor, revisa el, el delantal, a ver si, adentro hay un sobre, la persona lo revisó, y le dijo, acá está el delantal, pero no hay ningún sobre, ella, en ese mismo instante, no, aceptó, la situación, no, le dio, su aceptación, como la mayoría de las personas, generalmente hacen, me robaron el sueldo, perdí el sueldo, y ahora, qué voy a hacer, y cómo voy a recuperar ese dinero, en ese momento, le estás dando tu aceptación, ella no le dio su aceptación, y dijo, no importa, quédate tranquila, yo soy multimillonaria, lo que, viene por un lado, viene por otro, y si se fue por un lado, va a venir por otro, y no hay ningún problema, y acá no ha pasado nada, esa misma tarde, fue una persona, a hacerle una consulta, porque ella daba consultas, con gente, y ahora está como una hora, y al terminar la consulta, como ella no cobraba, tenía una cajita, y la gente dejaba una donación, dentro de la cajita, resulta que la persona, que fue a hacerle la consulta, le dejó un sobrecito, con un dinero, y adentro, de ese sobre, estaba exactamente, la misma cantidad de dinero, que había cobrado, de su sueldo, en el hospital, esa misma tarde, ven como es, ven como funciona, Marta dice, así es, eso me recuerda un día, que mi madre, se le perdieron sus documentos, pero ella no se afanó, no se afanó, quiere decir, no se preocupó, no le dio su aceptación, y dijo, eso aparece, y así fue, al otro día llamaron, y le devolvieron sus papeles, exactamente, porque no es que hay que saber, espiritualidad, o metafísica, o la enseñanza espiritual, o leer los libros de los maestros, esto es una ley científica, el que no le da su aceptación, a una apariencia, eso, no se manifiesta, en su vida, cuando uno le da, la aceptación, a una apariencia, esa aceptación, se tiene que manifestar, por ley cósmica, y no puede dejar, de hacerlo, gracias Marta, por esa historia, de tu mamá, que es buenísima, visualícenos ahora, entrando en acción, sobre todo el planeta, veamos ahora, los ángeles de la protección, del arcángel Miguel, entrando, en acción, en todo el planeta, en este momento, sientan el gozo, en nuestros corazones, mientras entramos, en las auras, de aquellos, que están atrapados, en algunas situaciones, aflictivas, que están sucediendo, veamos a los ángeles, de la protección, envolviendo, a todas las personas, que en este momento, están sufriendo, alguna situación, alguna apariencia, a la que le han dado, su aceptación, veamos, como envuelven, a esos seres, en su protección, en su amor, y veamos, a esos ángeles, gozosos, felices, de poder ayudar, de poder asistir, la sensación, la sensación de desesperanza, que impregna, a la gente de la tierra, no puede permanecer, frente a mi momentum, de fe, dice el arcángel Miguel, se los aseguro, esta fe, es un componente integral, de todos, y cada uno, de mis ángeles, ustedes, con frecuencia, usan la declaración, la luz de Dios, es eternamente, victoriosa, defiendan, esa luz, dentro de vuestros, corazones, no permitan, que la apariencia, de oscuridad, los abrume, defiendan, esa luz, dentro de vuestros, corazones, voy a copiarles, esta afirmación, para que se la graben a fuego, la luz de Dios, es eternamente, victoriosa, la luz de Dios, es eternamente, victoriosa, la luz de Dios, es eternamente, victoriosa, defiendan, esa luz, dentro de vuestros, corazones, no permitan, que la apariencia, de oscuridad, los abrume, cuando, les pasa, algo negativo, y ustedes, aceptan, esa condición, se desarmonizan, se angustian, se sacan de onda, como dicen, en ese momento, están dejando indefensa, la luz, dentro de sus corazones, no dejen esa luz indefensa, defiéndanla, pónganse de pie, dentro de la triple llama, en vuestro centro corazón, donde habita la perfección, y expandan esa luz, hasta el perímetro, más alejado, de vuestro ser, visualicen, la llama triple inmortal, de vida, que arde en el corazón, y visualicen, como esa llama, se expande, se expande, se expande, y nos envuelve, completa, convirtiéndose, en nuestra protección, invencible de la luz, no están solos, en este esfuerzo, porque yo, Miguel, prometo, con la plena intensidad, de mi ser, pararme, con todos, y cada uno, de ustedes, como pueden imaginar, la cooperación, entre la hueste angélica, es una parte importante, en nuestro servicio, puedo asegurarles, que una vez, que los ángeles, del primer rayo, han entrado en acción, las legiones, del señor Satkiel, no pueden estar muy lejos, y por eso, siempre que hacemos protección, hacemos purificación, siempre comenzamos, nuestra actividad, haciendo protección, y purificación, las dos cosas, podemos hacerla, más corta, o más larga, podemos hacerla, hasta con una sola invocación, pero nunca, dejamos, de reforzar, nuestra protección, y purificación, y en ese momento, estamos permitiendo, a las legiones, del arcángel Miguel, y a las legiones, del arcángel Satkiel, entrar, en nuestra vida, para hacer, lo que necesiten hacer, en ese momento, Verde dice, mantener ante todo, la armonía, que es nuestra máxima protección, porque con la preocupación, estamos entrando, nuestra atención, en la situación imperfecta, y a través de nuestra atención, la atraemos a nuestro mundo, a través de la aceptación, o sea, le damos nuestra atención, y preocuparnos, de alguna manera, es aceptarla, y en el momento, en que la aceptaste, ahí se quedó, así es, Verde, vuestros decretos, por supuesto, refuerzan, esta cooperación, y yo les pido, que hagan un esfuerzo especial, al usar, el decreto, poderes purificadores, del fuego sagrado, es de mucha eficacia, en este tiempo, disolver, la causa y núcleo, de la imperfección, también, cuando visualizan, a la hueste angélica, respondiendo, prueba en sentir, el amor, que emana de sus seres, mientras ellos, salen en su misión, también, con frecuencia, nosotros, somos vistos, como demasiado severos, e imponentes, cuando en realidad, nuestros esfuerzos, son acompañados, por un sentimiento, de profundo, gozo, y felicidad, el verdadero entusiasmo, es siempre mejor, animado, por el gozo, por un sentido, del deber, así, que todo esto, no lo hagamos, apesadumbrados, preocupados, atemorizados, porque es todo lo contrario, esos sentimientos, refuerzan la apariencia, tenemos que hacer todo esto, con un sentimiento de gozo, felices, y absolutamente seguros, de que la luz de Dios, es eternamente victoriosa, y no es posible, que algo salga mal, no es posible, que una apariencia negativa, nos afecte, no es posible, si nosotros, nos mantenemos en paz, en armonía, y nos mantenemos, con ese sentimiento de gozo, con ese sentimiento de amor, que tiene el reino angélico, ustedes, ustedes han llegado lejos, en un corto periodo de tiempo, y las bases del puente, están siendo reforzadas, a través, no solo de vuestros esfuerzos, sino del esfuerzo, de todos nosotros, en las octavas, de luz, de luz, nunca desesperen, en este esfuerzo, sepan que todo, está progresando bien, y sepan que yo, Miguel, los bendigo, por cada esfuerzo, que hacen, para expandir, la luz de Dios, yo, los amo, Miguel, estas palabras, que acabo de compartir, del arcángel Miguel, como les dije, fueron publicadas, a través del puente, la libertad espiritual, el 2 de septiembre, de 1990, en este momento, estoy trabajando, en una compilación, de un libro, que va a salir publicado, en los próximos días, que va a contener, esto, que acabamos de compartir, y muchísima, muchísima, muchísima información, muchas palabras, o discursos, dados por el arcángel Miguel, y algunos otros seres de luz, hablando también, del arcángel Miguel, del reino angélico, y de su servicio, a la vida, estamos conectándonos, también, con el reino angélico, en este mes, el mes de los ángeles, el mes de septiembre, mes, en que se encuentran abiertos, todos los retiros, de los arcángeles, en todo este planeta, y, a fin de este mes, el 29 de septiembre, vamos a tener, el día del arcángel Miguel, y el 30 de septiembre, el día de la cosecha angélica, es decir, el día, en el que todos los ángeles, del cielo, presentan, la cosecha, de todo el esfuerzo, realizado, y de todo su trabajo, a lo largo del último año, y la presentan, en Shambhala, ya vamos a hablar, a lo largo de este mes, un poquito más, sobre esto, y por supuesto, vamos a tener, actividades especiales, el 29, y el 30 de septiembre, mientras tanto, estén atentos, expectantes, a este nuevo libro, que van a tener, disponible, en breve, como libro digital, en formato PDF, y también, en todas las tiendas, a través de las cuales, se ofrecen, los libros digitales, si les parece bien, vamos a ir, dándole un cierre, a esta actividad, conectándonos, nuevamente, con la luz, reforzando, una vez más, esa protección, de luz, ahora si, dejemos, todo, lo que estemos, haciendo, para realmente, hacer, esta protección, con todo nuestro ser, tomemos, una inspiración, profunda, exhalemos, lentamente, y cerremos los ojos, Amado Arcángel Miguel, una vez más, amorosamente, te llamamos, te invocamos, y te invitamos, a nuestra vida, a nuestro hogar, a que seas parte, de nuestras actividades, negocios, y asuntos, Amado Arcángel Miguel, ven, 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 ven con tus ángeles, de la protección, del rayo azul, y expande, 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 la llama, de la fe, en la omnipotencia, de Dios, esa llama, de la fe, que arde, en nuestros corazones, y que sabe, con absoluta certeza, de que Dios, solo quiere el bien, para nosotros, como para toda la humanidad, y de esta manera, no hay nada, absolutamente nada, en el mundo, que nos pueda afectar, veamos, al amado Arcángel Miguel, haciéndose presente, frente a nosotros, en este momento, encarnando, la llama, de la fe iluminada, y la protección, de Dios, silenciosamente, y en profunda, humildad, nos arrodillamos, ante la llama, ante la imponente presencia, del amado Arcángel Miguel, e inclinamos, nuestra cabeza, a su señal, nos ponemos de pie, permaneciendo, quietos, y serenos, así, su escudo, nos envuelve, en la santa voluntad, de Dios, ahora, él, eleva su espada, y una gran luz azul, se enciende, en nuestra corona, y nos colma, completamente, la poderosa espada, de luz, de Miguel, se convierte, en nuestro, poder protector, de fuerza, envolviéndonos, de la cabeza, a los pies, y de ahora, en adelante, este poder, protector, se convierte, en nuestra cruz azul, y somos sellados, por esta cruz, de llama azul, delante, detrás, a la derecha, a la izquierda, y la cruz, de llama azul, se sella, dentro, de nuestro propio corazón, esta cruz, de llama azul, se proyecta, hacia las octavas, superiores, formando, nuestro eterno, sendero de amor, nuestra protección, y nuestro poder, liberador, proporcionando, la entrada, hacia las alturas, del cielo, esta cruz, se llama azul, forma un puente de luz desde los planos de luz a donde habitan los grandes seres un puente de luz para la eternidad amado arcángel miguel y amada señora fe con sus huestes de ángeles de la llama azul vibrantes y gozosos investidos en la voluntad de Dios con sus escudos y espadas resplandecientes envuelvan a todos los hijos e hijas del altísimo en toda la tierra protéjanos a nosotros y a todos los hijos de la luz en todo el mundo con sus escudos azul libérennos con sus espadas de luz azul séllenos en un muro de llama azul anclen vuestra esencia en la tierra a través de nuestro cáliz coloquen en nuestras manos espadas de luz azul como las de ustedes y permitan que y permitan que marchemos al lado de ustedes liberando a toda vida protegiendo a nuestros hermanos humanos hasta que la tierra sea libre en la luz de Dios que es eternamente victoriosa así es todo poderoso yo soy en el nombre de la magna y todo poderosa presencia yo soy le damos las gracias le damos las gracias y todo nuestro amor que mantengan la llama de la fe iluminada y la protección encendida en nuestros corazones eternamente eternamente auto sostenida en su más poderosa y dinámica actividad y siempre en expansión así es todo poderoso yo soy todo poderoso yo soy todo poderoso yo soy magna presencia yo soy afirma y sostén tu eterno dominio y manténnos en perfecta armonía perfecta paz y produce tu perfección eternamente por tu envolvente presencia poder protector inteligencia y amor te damos las gracias y reconociendo la unidad de toda vida con humildad nos inclinamos ante la luz del cosmos sabiendo que vivimos para servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy que la paz sea con ustedes y con toda vida en todas partes tomando una inspiración profunda exhalemos lenta y suavemente y volvamos a abrir los ojos muchas gracias muchas gracias a todos gracias por estar aquí gracias por su luz y por participar en esta actividad de luz gracias también a todas las personas que generosamente y conscientemente colaboran actualmente en la realización y el sostenimiento de estas actividades con su donación amorosa la amada y todopoderosa presencia de Dios yo soy bendice y multiplica la abundancia ilimitada de dinero y de todo bien y cosa perfecta en nuestras manos en nuestras familias hogares negocios asuntos y dentro de esta actividad por la expansión de la luz en los corazones de toda la humanidad gracias amado Dios padre madre porque así es y gracias a todos una vez más por su generosidad allí tienen el enlace a través del cual pueden hacer su donación amorosa en cualquier momento muchas gracias y Dios los bendiga gracias